El cuidado de los recursos marinos es responsabilidad de todos, precisó el jefe de Administración de Pesquerías de la Comisión Nacional de Pesca, Pedro Sierra Mena, quien manifestó las acciones contra la depredación que ha emprendido la CONAPESCA han dado resultado. Prueba de ello, la producción de pulpo captada el periodo pasado. La depredación no la realiza la institución, las capturas las realizan los productores, los pescadores, y el tema del cuidado de los recursos es responsabilidad de todos, principalmente de quien lo captura. El pescador ha ido siendo cada vez más consciente. Prueba de ello es que los volúmenes de producción de pulpo el año pasado se duplicaron. Recordó que en el 2018 se tuvo una derrama económica de 846.813.932 pesos, cerca de 300 millones más que en el 2017. Sin embargo, Sierra Mena dijo desconocer si habrá un incremento en el número de inspectores de la CONAPESCA, por lo que llaman los pescadores a ser los primeros interesados en cuidar el recurso e invitar a los demás a hacer conciencia del cuidado del medio ambiente. Nosotros lo que estamos viendo en números y en resultados es que si la producción de pulpo el año pasado fue inédita, representa que los esfuerzos que hemos hecho en conjunto sociedad y gobierno están funcionando. ¿Que va a haber más vigilancia? Yo diría que va a seguirla viendo. No sabemos si la va a haber más porque dependerá del futuro. Hoy solamente cinco, cinco personas. Pero aún así tengamos un ejército, la conciencia del ciudadano es más importante que eso. Porque la autoridad no tiene por qué perseguir. Los productores deben hacer conciencia de cuidar el recurso. Con imágenes de Omar Barrera y edición de José León, Elsie Martínez, Telemán Noticias.